En este programa, conoceremos cómo los avances digitales pueden crear espectaculares efectos especiales. Recordaremos a los robots que han sido estrellas de la pantalla grande. Y aprenderemos que el cine, además de ser arte e industria, es un derroche de talento tecnológico. No podemos olvidar la fantasía épica de la Guerra de las Galaxias, desarrollada por el ingenio de George Lucas. Tampoco la impresionante transformación del curioso caso de Benjamin Button, bajo el talento de David Fincher. Ni siquiera la original aventura de Avatar, del extraordinario James Cameron. Estos filmes y muchos más, no serían lo mismo sin los efectos especiales. Herramientas tecnológicas que nos permiten soñar con el cine y vivir increíbles historias de emoción y realismo.